Tengo, como hacer, pa' no quererte, yeeeeh No hay nadie como el doctor, no hay un susto Tu, tu, mi, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene En un rato te busco, tu boyita Tu, 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 yeeeeh No hay nadie como el doctor ¿Por qué no hay nadie como el doctor?